Año tras año diferentes universidades de la ciudad se dan cita en la media torta de Bogotá para llevar a cabo el Festival Regional Universitario de Danzas Folclóricas organizado por la Asociación Nacional de Universidades ASCUN. La importancia y el objetivo de este festival es integrar a todas las personas que ustedes ven acá. Todos vienen de distintas universidades, entonces como profesores, directivos, estudiantes, familiares y como ustedes ven también como es folclor, entonces pues es también no dejar perder nuestra herencia, nuestra herencia cultural sobre todo lo que es la parte dancística. Durante esta edición participaron 15 instituciones de educación superior que desarrollaron montajes que reflejan la riqueza dancística de las cinco regiones de nuestro país. Los jóvenes se tienen que empoderar porque eso da la identidad de nuestra patria, de nuestra nación. La organización de un evento de esta magnitud que congrega a más de 500 personas más los representantes de cada institución no es tarea fácil ya que requiere de una exhaustiva planeación. Lo que se ve hoy, llevamos trabajando en eso tal vez unos dos o tres meses y pues no solo el equipo, no solo nosotros digamos como productores sino todas las universidades. Hay algo que es muy bonito de trabajar en este evento es que si hay 300 bailarines, realmente hay 300 organizadores, cada uno pone su granito de arena. Todo el esfuerzo vale la pena ya que los representantes de cada institución pueden compartir todo su talento y además relacionarse con las diferentes instituciones. Participar en un festival como ASCUN es de gran importancia para nosotros como estudiantes ya que podemos mostrar nuestra formación integral. Para nosotros es muy importante participar en estos eventos ya que queremos dejar la universidad en alto. Para este año la Fundación Universitaria Los Libertadores le apostó a un montaje denominado Tolima, Fiesta Grande. El interés primordial era mostrar las fiestas del Tolima y básicamente rescatar todo lo que es el folclor que han estudiado maestros como Alberto Londoño, Javier Ocampo López, Cantalicio Rojas. Resaltar esas fiestas como un patrimonio que ha sido declarado patrimonio histórico y cultural de la humanidad. Resaltar esas fiestas como un patrimonio histórico y cultural de la humanidad.